Música Estamos abriendo este segundo bloque de Top recientes o más Mirá que linda la postal que tenemos en los jardines de Televisión Litoral Este lugar tan lindo al que venimos todos los días Es un placer trabajar aquí Y hoy llevándote imágenes también para Top TV De esta manera arrancamos este segundo bloque Y lo hacemos de la mano de Borde Río Vos sabés que es una empresa que piensa en el medio ambiente Y que ya desde hace un tiempo ha comenzado una campaña Que tiene que ver con plantar 600 árboles Y vos también podés sumarte a esta campaña sustentable De qué manera podés ingresar a borderrio.com barra árboles Podés ponerle nombres Bueno, hay una serie de acciones a las que vos también te podés sumar Para cuidar al planeta como lo hacen desde Borde Río Y además tenés la posibilidad de visitar esta bodega Si todavía no la conocés Porque realmente te vas a enamorar Y vas a conocer mucho más sobre la vitivinicultura En Entre Ríos, pero acá nomás, en Victoria Muy cerquita de la ciudad de Rosario Podés visitar Borde Río como lo hacemos nosotros Dentro de poco volvemos también allí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!